Bueno, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos y bienvenidas, vamos a estar un poquito aquí de chill y vamos a empezar con la matraca en breves, ¿no? La dinámica un poco os voy a contar, ¿vale? O sea, quiero decir, la movida no es solamente el tuit y jaja, tú has ganado, no, no funciona así únicamente y exclusivamente, ¿vale? Aquí la movida es que yo os voy a llamar y me tenéis que contar un poquito en directo, pues hacer que no me arrepienta y les diga yo a la jefeña de Jagermeister, chicos, a este no te os lo deis ni un duro, eso merece, ¿vale? O sea, tiene que ser un poquito de buen rollismo, ¿sabes lo que te digo? Básicamente, lo que van a dar en cada Bizum, ¿vale? Son 56 pavos porque, bueno, representa un euro por cada ingrediente el que está compuesto Jagermeister, ¿vale? Que son 56, ¿ok? Esa es la idea, ¿no? Ahí está un poquito la chichilla, ¿no? Bueno, tengo ya los tuits de los ganadores de algunos de ellos, creo, sí, efectivamente, y me toca los cojones, sinceramente, que el primer tuit sea de Sandy. Me toca la polla, la verdad. Es que sé yo quién es, porque lo sé. Me toca la polla, sinceramente. ¿Qué quieres que te cuente, eh? Su mensaje es, creo que llevar más de tres años y medio aguantando que ahora nunca lea ninguno de mis mensajes para ayudarle es suficiente mérito para llevarme algo. Es verdad. No hay, no hay mentira ni indecisión en su mensaje. No te llegó nada. Pues me han mandado aquí la movida. Ah, pues igual me han ganado. Vale, vale, vale. No, 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 no. No, Sandy, ves, perfecto. Ahora te duele más, porque no, hoy no vas a ganar 56 euros. Hoy te vas a comer un mierdón. Aquí está el primer ganador. Ahora sí. Vale, creo que está, creo que está, es merecido, la verdad. Joder, sois muy ingeniosos cuando queréis, eh. Creo que merezco un Bizum por aguantar Ringcraft, desde inicio a fin, nada más que añadir. No me va el WhatsApp, ni el Twitter, ni el Insta, solo Bizum. Vale, está, es claro merecedor. Es claro merecedor. Tengo aquí el número de teléfono. Hola, buenos días. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, bien, bien, la verdad. Estaba viendo el directo y no me lo creo. Yo creo que es, es claro, ganador el tuit, la verdad, sinceramente. Me parece fino. Y es, es, pero, ¿estás mintiendo lo de Ringcraft? ¿Has visto todas las horas de contenido? Todas. ¿Todas? Sí. Noto como dolor en esas palabras, así como un todas duro, ¿sabes? Sí, es que ha sido un poco duro, la verdad. He pedido cita ya con la psicóloga. Joder, macho. Y esto lo paga Grefg, ¿no? La terapia, digo yo. Espero, la verdad. ¿Tú en qué...? Te viene bien la pasta, entiendo, ¿no? Te viene de puta madre. Me viene bien porque tengo literal 0,68 en la cuenta. Tenía que haber cobrado hoy y, pues, no ha sido así. Perfecto. Tienes 56 pavos para pagar a unos gorilas y que les partan las piernas a tus jefes. No hay ningún problema, de verdad. Vale, pues tenemos siguiente ganador. Vamos a ver su tuit, a ver por qué ha ganado, a ver si lo merece de verdad, porque si no, no llamo. Suapoya, ¿vale? Sinceramente, el carrito del Shane no se paga solo. ¿Qué es, Shane? ¡Perdón! Estoy completamente fuera. Supongo que sea algún tipo de... de medio de compra online, ¿no? Ah, es como una tienda de ropa online. Hola, buen día. Hola. Un segundo, por favor. Soy Hacienda. ¿El qué? Soy Hacienda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí. Bien, a ver, te llamo porque te vamos a hacer un ingreso, ¿vale? De puta madre, porque eres muy buena gente. Vale. Vale. Son 56 pavos. ¿Te vale? Sí, sí. Sí, a mí sí. ¿Te viene bien, no? Claro. Vale, bueno, pues sí. Bueno, supongo que estarás viendo el directo, lo digo yo. Sí, sí. Hay un amigo que me está poniendo al lado. Ah, es un colega tuyo. Mándale un beso de mi parte. ¿Qué un beso? ¿Cuántos? Te mandamos un beso todos, si quieres. ¿Me mandáis un beso todos? Sí, sí, lo que quieras. Pero... ¿Pero cuántos sois ahí? Somos tres. Somos tres, éramos otros dos antes, también. Oye, pues supongo que, claro, lo compartirás, ¿no? Con tus colegas, digo yo. Claro. Claro. Ahora, para botellas de Jägger. ¡Hombre! ¡Uh! Para disfrutar de Jägger. ¿Vale? Aquí está la bobada, que aquí te lo pone, que tiene los 56 ingredientes, ¿vale? Que son equivalentes a los 56 pavos. Yo esto luego, pues, sinceramente, no voy a mentir. Igual me he hecho un chupitín con mi padre, te lo voy a decir. Ahora, tenemos el tercer ganador. Piñala, Inma. Nos dice, me he metido a voluntad propia en la carrera de física. ¡Ey! Está claro que tengo problemas, págame un psicólogo. Eres física, Inma. Hola. Hola. Hola, buenos días, Inma. Hola. Hola, ¿sabes quién soy? Sí. Lo estás viendo en directo, ¿no? Estoy viendo en directo. Claro, es que se pierde un poquito la magia ahí de la presentación, ¿no? No, pero, o sea, lo estaba viendo sin sonido, entonces no sabía que me tocaba a mí. Ah, que te suda la polla en directo, ¿no? ¿Es eso? No, no. Es que estaba que no podía poner el volumen. No, no, Inma, escuchá. Te has sudo toda la polla en directo, es decir... No, no. No, no, ni no ni polla, es decir... ¿Qué hago ahora? ¿Les digo que nada a los de Jagermeister? Le digo, mira, que se peine. No, no, es que tengo un amigo con el ordenador que no me deja la auricular. Ah, vale. Entonces está escuchándole a él y yo no. La cosa es, tú, bueno, ¿hace cuánto tiempo me sigues? Desde hace... Creo que desde cuarentena, creo que hace ya dos años. Desde cuarentena. ¿Qué contenido hacía en cuarentena? Eh... Es que, espérate... ¡Uy, Inma! ¡Inma, no hacemos más que empeorar! Es que te empecé a ver en cuarentena, pero te empecé a seguir, creo que con los de Among Us, cuando era un GTA Roleplay... Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. Vale, tengo que decir, voy a decir que en el Reddit... Sí. El que en vez de flecha haya una copa y una botella es gracias a mí, en blanco, lo dije yo. ¿Ah, sí? Sí. No jodas. Qué bueno. Además fue lo primero que hice en Reddit. O sea, tu primer comentario acerca de la serie fue, quiero que haya una botella para arriba y otra para abajo. Sí. Qué bueno. Vamos con el siguiente ganador. Le ha tocado a José. ¡Le ha tocado a José! ¡Los de Jagermeister han dicho que José es original! ¡Una mierda, me niego! ¡Es mi moderador! Jagermeister, cancelen esto. ¡Esto no puede ser! Que a este perro le quise invitar a la velada y no quiso venir. Me rechazó. Vamos a dárselo, que es tontito el pobre. Vengo a mendigarte un humilde setup para poder moderarte mientras estén llamada con la novia. Es que encima... ¿Veis qué hijo de puta? Con todo respeto, ¿eh? No me tira el portátil. Dame algo, Carola, por favor. O bueno, pues te van 56 euros a ti y a tu novia. ¿Vale? Que para que los disfrutéis los dos. Te voy a llamar. Vamos ya. No quiero dejar ningún mensaje. Quiero que me conteste. Quiero que me haga caso. ¡Jose, ¿qué? ¡Contesta, cabrón! ¿No te daba tono de qué? Pues a mí sí que me daba tono y decía, peínate el tono. Pues a mí no. Bueno, niño. ¡Ay, qué gracioso, José! ¿Por qué no me dices que tienes novia 20 veces también, eh? Aparte de llamarme cargo. Bézil. Pues escucha, te comento. Bueno, te voy a dar 56 pavitos para que gastes en gasolina. Para que des matraga con tu chavala. Y seáis muy felices, os deis besitos, ¿vale? Y sobre todo que me veáis juntos a mí. Porque es el mejor plan de un sábado noche. ¿Verdad que sí? Pues eso lo hacemos siempre que estemos juntos. ¡Qué envidia! Ojalá tener novia para ver a Carola. De verdad que sí, ¿eh? Agárralo de la mano. De verdad que sí. Y los vídeos de Espartaco. Sí, pero soy yo... No te olvides, soy yo el protagonista, ¿vale? Espartaco, déjale. Quinto ganador. Vale, Nerea, no sé si me lo merezco, pero ando bien pobre. Y van a abrir una expo de Tim Burton. Le gusta a Tim Burton. En Madrid para que la que... ¡Oh! A la que me muero por ir. Y me sobra para la botellita de llagas después. Hágalo realidad, señor Carola. ¡Bueno! Le vamos a regalar para ver a Tim Burton. Loco, qué alegría me está dando esto, ¿eh? No, broma, voy a llamarla. Sí. Hola, buenas noches. Tardes, días. Buenos días. ¿Cómo estás, Nerea, hija? Muy bien, ¿y tú? O sea, te he dicho el nombre, ha sido un poco creepy, ¿no? Es como que te tengo investigado o algo, ¿sabes? Sí, podría haber presentado. No, no. Sé quién eres, sé quién eres. Ya, me entusiasmía que sí. Si no, sería un poco creepy, ¿sabes? Bueno, Nerea, escucha, ¿te mola mucho Tim Burton? ¿Tu peligro en la favorita es pesadilla antes de Navidad? No. Bueno, es que es difícil, ¿eh? Pero he tardado más tijeras. No, no es difícil, o sí o no. Es que me gustan todas, entonces no puedo elegir una sola. Y vas a ir a ver, dices, una exposición de Tim Burton en Madrid, ¿no? Ajá. Eh, pues 50... Gracias a ti, gracias a Jagger, voy a poder ir. ¡Ole tú! Un aplauso para la niña. Ahí. Claro, no escuchas nada porque estoy yo solo en la habitación. Pero la gente aplaude, ¿vale? Pues imagínatelo, Nerea. Siguiente ganador. Pero bueno. ¿Pero qué es esto? Con historia y todo, pero bueno, dice. Porque como buenas fans de Jagger, Meister, A cada festival que vamos, siempre nos pasamos por supuesto. ¡Sí, señor! Vamos a llamarla, ¿vale? Hola. Hola. ¿Se me oye bien? Hola. Hola, sí, perdón. Ah, sí, sí, hola, hola. ¿Qué tal? Muy bien. A ver. Te cuento el rollo, ¿vale, niña? Has ganado, ¿vale? Ya lo sabes, supongo. Vale. Primera pregunta. Sí. Claro, para conseguirlo tengo que hacer una serie de preguntas. Si no las aciertas, te peinas, ¿vale? ¿Fedor Chernyshev murió en Marbella Vice? ¿Eh? Tienes tres segundos. Eh, sí. ¿Sí? No. Eso es tu... ¡Madre mía! Sí, sí. Qué mal. Nada, no hay ninguna pregunta. Era por tocando un poco los huevos ahí. Sí. No te preocupes. Oye, pues muchísimas gracias por participar, ¿eh? He visto ahí que hacéis... Pues eres primero para ir a otro festival. Ah, vas a ir a Autofest, ¿eh? ¿Te mola ahí la matraca? Muy caro. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues mola mucho, tío. Pues nada, que disfrutes bien de la pasta y que te la gastes en lo que quieras. Disfrutes y sobre todo que te hagas otra foto. Vale, séptimo ganador, Little Eri. Porque se me rompió el portátil gaming y necesito comprarme otro. Muy bien, pues vamos a llamar. Hola, buenas. Buenos días. Buenos días, Carola. ¿Con quién hablo? Por favor, nada que te pueda doxear. Pero lo básico. Es que esta es mi otra cuenta. Porque por las noches me suele gustar ser un poco drag queen. Ajá. No, es broma, es broma. Es la cuenta de mi novia. Y me ha dicho que... Vale, vale, vale. Es la cuenta de tu novia, ¿no? Vale. Sí, sí. Y me ha dicho que estábamos los otros viendo tu directo y me ha dicho que hiciera yo mi dato porque ella no tiene... No tiene bizume, ya entiendo, ¿no? No, no tiene. Ajá. Bien, vale, vale. Vale, me gusta que se conserve en la vejez absoluta. Yo tuve que hacérmelo por presión social. Dile que siga así, que no cambie. ¿Vale? Sí, sí. Ella está muy antigua, sí. ¡Qué bien! Oye, escucha, eres muy afortunado. ¡Quiérela! La quiero. La amo con mucha locura. De verdad te lo digo, ¿eh? ¡Besaos! No, te imaginas. Lo obligo aquí a besarlo tú. Conocí gracias a ella. ¿Ah, sí? Sí. Qué guay, tío, qué guay. Es una gran fan tuya de hace muchísimo tiempo. Ajá. Y ella me introdujo a ti. Y ahora yo estoy enganchota. Qué guay, tío. Oye, un honor y un placer, tío. De verdad, ¿eh? Vale un montón que se haya tocado entonces, tío. ¿Qué quieres que te diga? La verdad. De verdad, de verdad. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Pues guay, tío. Pues, tío, todo sea para el portátil y sobre todo para ver mi contenido. ¿Vale? Por supuesto. ¿Qué es? Todos los días, todas las noches. ¿Tú dirías que es el mejor de Twitch? Sí. Para mí, sí. Sin duda. Estoy un poco de acuerdo, sinceramente. Fíjate. Vale, siguiente tuit de Ana. Ana con dos Ns. Curioso. Ana. ¿Cómo se dice Ana, no? Dice, pues porque estoy en el paro y dicen, si la vida te da limones, haz limonada. Yo prefiero un buen Jägger. Y puedes añadir también que si la vida te da la espalda, toca el culo. Con fuerza. ¿Sabes lo que te digo? Oye, pues vamos a mandarle una ayudinha, ¿no? Vamos a llamarla, a ver si coge el teléfono. Esperemos que sí. Buenas. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? Con Ana. ¿Con Ana? ¿Es Ana? Ni mi madre me dice con las dos Ns. O sea, no se nota, es como insonoro. Sí. Sería Ana, pero es mentira todo. Vale, ¿y por qué te han puesto Ana? Me da curiosidad. O sea, en vez de Ana, ¿por qué Ana? Mira, no sé. Se llevaba en Cataluña. Ah, ¿de Cataluña? Vale, 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 vale. O sea, entonces, ¿te vienen bien los 56 pavatos? ¿Te vienen frescos? Sí. ¿Y los vas a...? Sí, porque cobro el día 10 y todo pasa a primeros de mes, como bien sabes. Ajá, ya. ¿En qué lo vas a invertir? Más o menos, ¿una videita por ahí? Pues... Si no es... En comida. En comida, elemento vario. Perfecto, vale, vale. Y algún chupito de Shaggyr cara. Muy bien. Vale, pues oye, enhorabuena, de verdad. ¿Tú me conocías? ¿O te has sumado a esto por la pasta? De la velada. Ajá. Y de algunos Minecraft. Anda, vale, 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 curioso. Qué guay. Oye, pues de verdad, enhorabuena. Y joder, gracias por participar, de verdad. Pues muchas gracias a ti. Ahí te lo enviarán. Claro. Oye, un abrazo enorme, Ana, de verdad, ¿eh? Te vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Que vaya bien. Chao, chao. Uy, lo que me cuesta colgar, Dios mío. Encima es un momento muy tenso, porque hay como un silencio que dice, ¿cuelga tú, coño? ¿Está colgando? ¿Has dicho algo? Ahora, tengo que llamar a un chico, ¿vale? Que se llama Manu, que no ha podido llamar Papi Gaby. A este chico lo voy a llamar yo. El señor Manu quiere dinero para ir a ver a su novia. Intuyo que vivirán lejos, ¿vale? Entonces vamos a hacer que una pareja se vea y se bese. No hay nada que me haga más feliz, te lo digo, ¿eh? ¿Buenas? Antonio. ¿El qué? ¿Es usted Antonio? ¿No? Hostia, le llamo porque... No es el número de Antonio. A ver, pero la voz te la reconozco, ¿eh? Me cago en los muertos, mierda, vale. Claro, vale. Manu, hijo, me han dicho aquí los de Jagermeister que te llame y que quieres ir a ver a tu novia y que quieres la pasta. Sí. Me han comentado que les has amenazado incluso también, ¿no? Un poco, pero no mucho. Oye, tío, pues... Te ha tocado con Papi Gaby, ¿no? Sí, me tocó con Papi Gaby, pero al final no se pudo hacer la llamada por algún motivo. Oye, pues mira, aquí está, ¿eh? 55 habitos para ver a tu novia y que estáis como muy lejos, ¿no? Sí, bueno, ya vivo en Murcia y vivo aquí en Sevilla. El AVE, por ejemplo, son 40 euros ya, ¿sabes? Pues ya te pagas el AVE, amigo. ¿Qué cojones? Claro. Oye, macho, vale un montón. Espero que disfrutéis los dos juntos, tío, que paséis un buen rato juntos, que no lo dudo. Ay, pues muchas gracias. Por nada, disfrutad mucho, chicos. Enhorabuena. Venga, muchas gracias. Venga, chao, chao. Ah, hostias. Espera, creo que a Manu no tenía que llamarlo, pero lo he llamado igual. Bueno, pues eso que se lleva, quiero decir. Ah, una llamada, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no.